Muy buenas gente, soy CarlosPro2500 y esta vez estamos en una nueva serie de Minecraft Playstation 4. Y dirán, ¿podría hacerlo en crafting a molding? Eh, buena pregunta. Sí podría, pero mejor aquí. Bueno, esta vez... Si quieren saber la semilla... Bueno, las dejo... ¿Quieren saber la semilla de este mapa? Las dejo abajo en la descripción. Bueno, les digo ya. Bueno, les digo, la semilla se llama Bobicraft. Dirán, ¿quién es Bobicraft? Es un youtuber cuyo canal les voy a dejar en la descripción. Bueno, verán, ahí hay un portal en ruinas. Bueno, este es el cofre de ayuda. Bueno, una bonificación. Bueno, la semilla y el canal les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ojo que, bueno, más probable que funcione en Minecraft Playstation 4 que en Minecraft Bedrock. Bueno, este es un mundo survival. Puede que consigamos alguno que otro logro porque como ya sabrán, Jem, no se puede conseguir logro por mundo. Bueno, logro, más bien logro por Minecraft en Playstation 4. A ver. Bueno, ni empezamos tan mal. No. No, ¿qué? Bueno, a ver, tapamos esto. Cogemos esto. Y veamos cuánto le falta. Es que, ¿por qué nos dejan solo uno cuando le falta un montón? Perdón. Ah, hay un bloque de oro ahí. Bueno, pero al menos ya tendremos para, prepárenos para ir al Nether. Bueno, aquí hay una taiga, un bosque. Ah, pero que las esquinas podemos quitarles cuando tengamos un pico de diamante. Y otra cosa que también hay en la semilla. Espérense que ahorita les muestro. Un momento. Ahorita creo que estaba por aquí. Bueno. A ver, también creo que hay un desierto o es solo una playa. Ah, es que ahí hay una tortuga. Bueno, a ver. Y es un bioma glasear. Precisamente, un bioma de hielo. Al lado de esta semilla. A ver, aquí hay un pollo. Hacemos un golpe crítico. ¡Golpe crítico! Ah, por cierto, si me lo preguntan, no. No estamos en la beta de Minecraft. Bueno, a ver. Veamos de... De aquí no encuentro nada nuevo. Bueno, ahí. Para aclarar que estaba así. No estábamos en la venta de Minecraft. Por lo que no habrá nada de las snapshots de la 1.17. A ver. Protección al fuego y afinidad al agua. Pero que esto está demasiado roto. Bueno, en mi opinión. A ver, cogemos un poco de pescadito. A ver. No, no, no. A ver. Seguimos matando pescados. Bueno, ¿en qué va esta serie? En pasarnos el Minecraft. Bueno, a diferencia de la serie Mineconert, esta será un poco más larga. Porque digo, puede que sea con Sid, pero... A diferencia de atrapados en la isla o Mineconert, el portal no estaba tan cerca. Y ni siquiera sabemos dónde está. Y ni siquiera sabemos dónde está. Bueno, nos llevamos este cofre. Espera, ahora que lo pienso, podríamos usar la lava para terminar el portal. Bueno, a ver. Veamos las coordenadas. A ver. A ver, 13, 58, 65, 50. Bueno, a ver, las anoto. Las voy a anotar. Un momento. Bueno, ya las coordenadas han sido anotadas. Quitamos esto. Bueno, ¿en qué va esta serie? Pues en esta serie... Oye, ¿y esos platos qué? Bueno, ya hemos vuelto que tenía que hacer una pausa. Bueno, para ustedes no pasa nada de tiempo. Pues para nosotros, para mí, pasó un buen rato. Bueno, pues ahora lo primero que te... Bueno, creyeron que iba a picar el bloque de oro con pico de madera. Pues se equivocaron. Bueno, a ver. Tapamos esto. Bueno, ya que tenemos anotadas las coordenadas del portal... Bueno, miren que ahí están. Creo que lo principal sería buscar cama. Porque digo, comida no nos va a faltar. Por ahora. Por el momento. ¿Comidas? Madera. Bueno. Sí, pero otra cosa que también deberíamos conseguir es madera. Bueno, a ver. Cogemos así. Esperen. A ver, ahí está. Y aquí, bueno, buscamos ovejas. Bueno, a ver. Aunque en cierto... Bueno, desde ciertos... En ciertos lugares siempre son complicadas. Que hay caña de azúcar ahí. Bueno, esta sí que la cojo. Bueno, es que de verdad... Con las ovejas son complicadísimas. Bueno, cogemos esto de paso. No, no estamos en fecharía. Bueno, ya... Ya fueron suficientes distracciones. Sí hay que buscar cama. Bueno, ovejas para la cama. Bueno, estuvimos un buen rato explorando. Hay calabazas. Es que hay calabazas. Bueno, pasamos por acá. A ver, esperen. No, yo por el bocal no hay un problema. Por cierto. Bueno, nos llevamos algunas. Bueno, con las planicias a veces es un poco más fácil. Es que... Espera, espera, espera. Un momento. Eso es lo que creo que es. Eso es una villa. Bueno, habrá que investigar. Espera, creo que he visto algo por allá. Bueno, nos llevamos una flor de esas para la cama. A ver, ahí están. Espera, lo volví a ver. Esto sí que es una cueva, pero re grande. Bueno, a ver, veamos las coordenadas. 6, 94, 6, 6, menos 1. Bueno, ya hemos anotado las coordenadas. Y ahora hay que buscar una manera de pasar. Bueno, nos dimos cuenta de que había un lugar para rodear. Y veamos si es que era una villa o no. Porque si es que es una villa, pero de verdad sería demasiada, pero demasiada suerte. Bueno, díganme en los comentarios si es que creen que era una villa o si creen que no era. Y era... No, 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 no. 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 Es que de verdad. Sí era una villa, pero era abandonada. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, pero ahí está. Ah, bueno, al menos hay cama. Y ya no hay que preocuparnos demasiado. Bueno, claro, la preocupación es los mobs hostiles. Bueno, al día no zombies. Bueno, a ver, nos llevamos esto, toda la comida posible. Este compostador para cuando encontremos una aldea sin zombies. Bueno, que no sea zombificada. Bueno, y creo que... Bueno, espera, ¿habrá herrería en esta aldea zombie? Porque si es que hay... Podríamos conseguir un poco más de cosas. Lo que he visto, no. Y recién encontramos ovejas. Es que a la hora... Bueno, hay un gato. A ver, acércate. ¿Lo lograremos domesticar? ¿O no? Sí, lo logramos. A ver, aprovechamos. A la primera. Bueno, lo paramos a ese... Es que hay pan. A ver, este barril nos lo llevamos. Bueno, espera, creo que nos olvidamos de algo. Efectivamente, parar el gato. Porque ven que aquí hay uno. Bueno, pues nos falta otro. Pero primero recojamos esto. No, que estoy... A ver, veamos. Ah, no, que se paró solo. Bueno, a ver, lo intentamos sentar. Un poco más. A ver, esto por aquí. Bueno, pero esto para los jugadores de Minecraft Playstation 4. Que puede que me estén viendo. Y quieren hacer un... Me pasó Minecraft. La semilla ya les dije que les estaré dejando abajo en la descripción. A ver, una asada. Que tenemos el inventario lleno. Dejamos esto. Veamos. Un poco más. Bueno, para tradear con los aldeanos en este juego ya no... ¿Ya faltará? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es una flecha. Parece una flecha. A los gatos. Se me olvidaba. Bueno, volvemos por ellos. Una espada para... Ya sabemos que las telarañas... Sí, sí, sí. A ver... No tenemos mucho espacio en el inventario. Bueno, comemos esto para desocupar. Bueno, una espada para las telarañas. Bueno, una espada para las telarañas. Bueno, para hacer un arco. Es que ahí hay salmón. Pero no tenemos espacio. Bueno, ya suficientes pescados y ahora las de la araña. Fuera vaca. Fuera vaca. Bueno, veamos... Un poquito más. Bueno, dejamos esta cama y cogemos esta. Bueno, haré una pausa. En un rato tarde. Por un rato. Bueno, ya he vuelto después de la pausa. Ah, espera que no tenemos madera para el barco. Hay que hacer madera. A ver, ¿de cuál se puede hacer? Ah, algo que me olvidé de agregar en mi top de referencias de Minecraft. Java Edition y Minecraft Playstation 4. Es que en las versiones de Bedrock o de consola necesitas una pala para hacer el barco. Bueno, a ver... Una pala de madera. Y ya está el barco. Bueno, habrá que parar a los gatos para que nos sigan. Ah, es que ya están parados. Ya están parados. Bueno, nos ponemos en esta vista a ver si nos siguen. Hay burbujas ahí abajo. Mejor movámonos. Que ese tipo de burbujas nunca es bueno. Ah, no.